Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy, pero que muy, muy bien. Yo soy Betty Romerito y hoy quiero mostraros una cosa en la que estamos trabajando mi socio y yo, que ya lo conocéis, Gaspar. Y es el nuevo curso que vamos a sacar, un curso que estoy probando yo misma y que está funcionando bastante bien. Os voy a enseñar unas pruebas, quiero que miréis en directo, este es mi ondelador. Bueno, voy a trabajar con este mes de marzo, hoy es 9 y voy a empezar con del 1 al 9 de marzo. Voy a aplicar estas fechas y estos son los informes para que veáis. Estoy corriendo un par de ofertas, lo veis, aquí podéis ver que son dos ofertas. Y podéis ver las fechas, aquí están. En el 3 de marzo hice una ventita, el 4, 1, el 5, 1, al 2 de marzo que se coló por aquí, 2 y ya está, ¿vale? Y como veis el día 9 de marzo se disparó, 15, ahí se disparó, ¿veis? Luego el 8, 2, 2, esta fecha está incorrecta porque esta fecha no es, la miraré con mi manager. Bueno, el caso, mirad, cómo se ha disparado este día de hoy porque hoy apliqué una técnica nueva que me ha dado este resultado. Mirad los clics, cómo subieron, estaban muy flojitos, 5, 13, 9, 11, 7, 79, 10. Entonces, aquí empecé a usar la estrategia, el día 8, ¿veis? 79, 2. Y el día 9, 247, perdón, con 15 conversiones. ¿Lo veis? ¿Veis cómo el EPC sube? El CTR está muy bien. Estas, como son muy poquitas, fueron muy poquitos clics, fueron casi ventas directas, pero estas que están hechas con Facebook, Facebook, y gastando apenas nada en tráfico, pero apenas nada de verdad, muy poquitito, muy poco. Usando una landing page, porque necesitamos una landing, porque ya sabéis que Facebook, si no, las ofertas no las corre bien. Y con eso es suficiente, envié el tráfico a la landing y me hizo 15 conversiones y 247 clics con esta estrategia que estoy usando y que vamos a presentaros muy prontito. Hoy es 9, estamos empezando ya a grabar todo el curso, todo el sistema, para que dentro de muy, muy poquitito tiempo, y no sé, espero que sean un par de semanas como mucho, podáis tener esto ya vosotros y que podáis replicarlo, porque es 100% replicable. ¿Veis? Quiero que miréis el cambio. No se ven aquí, eso es por semana, vamos a ver, por día. ¿Veis? Las fechas, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hoy, mirad, ¿eh? ¿Veis esta diferencia tan grande? Con la estrategia nueva que estoy trabajando, de 2, que estaban bien, estaba constante, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 15. El día 9, el día 8, 2, muy sencillito, es una estrategia que estoy trabajando, está bastante bien, está funcionándome bastante, bastante bien, y quiero compartirla, quiero compartirla con vosotros, la estamos trabajando, y dentro de muy poquitito tiempo, os voy a mostrar cómo conseguir este tipo de resultados, sin apenas gastar dinero en Facebook, y, ojo, aquí viene el kit de la cuestión, con casi todo tipo de ofertas, incluyendo las que están prohibidas con Facebook. Esta oferta, específicamente, está prohibida por Facebook, de hecho, hace dos semanas, estoy hablando de principios de este mes de marzo del 2018, Facebook me baneó mis cuentas, dos o tres cuentas seguidas, porque estaba anunciando este tipo de oferta, que está prohibida. No estaba prohibida hace tres semanas, pero hace dos, cambió sus políticas de anunciante, no el algoritmo, las políticas de anunciante. Y este tipo de ofertas ya no las dejó correr, y me baneó las cuentas, ¿vale? Bueno, pues veis cómo me he levantado rápidamente, aquí, aplicando una estrategia sumamente sencilla, sumamente fácil, sumamente barata, y que nos va a permitir trabajar con casi todo tipo de productos. Estadnos atentos, porque dentro de muy poco os la vamos a presentar. Os deseo muchísimo éxito, marketers. Soy Betty Romerito, y muy pronto tendréis noticias de este, nuestro método para levantar nuestras ventas en Facebook, aunque Facebook no quiera. Un saludo, marketers. Nos vemos muy pronto.